Mejor hubieras ido para mí, no haberte conocido Toda mi vida diera por tener mi corazón tan tranquilo Tordoquiera que vaya te llevo a ti muy dentro Todo instante que pasa no puedo separarte De mi pensamiento Es tan grande mi pasión por ti Que si un día me despreciaras No habría razón de existir y vivir Y la pena me matara Hubiera sido mejor El no haberte conocido No existiría incertidumbre Dudas, celos, ni rengo Es tan grande mi pasión por ti Que si un día me despreciaras No habría razón de existir y vivir Y la pena me matara Hubiera sido mejor Que el no haberte conocido No existiría incertidumbre Dudas, celos, ni rengo No existiría incertidumbre Dudas, celos, ni rengo No existiría incertidumbre No existiría incertidumbre No existiría incertidumbre Gracias por ver el video.